¡Suscríbete al canal! ¡Sale! 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 Y es el guapango, el sultán Y zapateale, zapateale bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Barreros Y Cheleto Caño Y Zapateale, Zapateale Con el guapango del sultán Y Báilele, Báilele Con el guapango bonito de los Rugar Y el sultán Y suénale mis barreros Eso Y Zapateale, Zapateale bonito Y bailamos, y bailamos, y bailamos Con los Rugar en Acción Y los Barreros